Hey, hey, ¿dónde será que te vas a leer? Arriba, señoras, y la panas arriba, y la panas arriba, y la panas arriba ¿Dónde será pasantes? ¡Pásates! Arriba, pásates, arriba, y la panas arriba Una noche, brazos, arriba, una bandera cita para ver cómo es Una bandera cita para ver cómo es Y me sigue contras, otro amor mejor mío Y me sigue contras, otro amor mejor mío ¿Qué más hay que encontrar? Si yo no te levanté Y esta mi vida es de ti, solo por creerte a ti Y me sigue contras, si has volvido a olvidarme Déjame catabolizar, libera tu corazón Que ya no me mientas más, yo sé que lloro por ti Ven a mis brazos, mi amor, con los sueños de ti Una bandera cita para ver cómo es Arriba Una bandera cita para ver cómo es El Sol So Nah Ciudad, listo Ciudad, Ciudad Ciudad, Ciudad Ciudad, Ciudad 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 allanádalo ARGNOMMлекс greens軍 eliminol ia Ty one i J freaking ii iuходит su thicker ahead, blackout on television that's home of americ protegers the next sport Familia, 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 arriba salería, una vuestrasita para ver cómo es. Una vuestrasita para ver cómo es. Y me sigue con este otro hongo de cortillo. Y me sigue con este otro hongo de cortillo. ¿Qué vas a encontrar si yo te quiero ver? Hasta mi vida te di solo por quererte a ti. Dime si eres tú. Si has podido olvidarme de tanto que yo canto de ser libre de tu corazón. Y a tu me vienes más, yo sé que siempre es por ti. Y a tu me vienes más, yo sé que siempre es por ti. Una vuestrasita para ver cómo es. Una vuestrasita para ver cómo es. ¡Arriba! F. Uf. F. 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 Sanz, 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 Sanz ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Una vuelta, así te amado, a ver cómo es Una vuelta, así te amado, a ver cómo es ¡Arriba! Y me sigue por el fin ¡Cantamos, eh! Dime si te encontraste Si otro amor mejor que yo ¿Qué más hay que encontrar Si yo te amé de verdad Y hasta mi vida te di Solo por quererte Dime si es Si has podido Me encanta Limpe en tu corazón Ya no me dejes más Yo sé que se va a partir Ven a desgraciador Con dos cerebros Arriba 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 Pásate Arriba Pásate Arriba 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 Samba carino Samba carino Samba carino Arriba Samba carino Samba carino Samba carino Buenas tardes, Loco Tani, señores La mano arriba Y la mano arriba Corazos arriba Las manos arriba Buenas tardes, arriba, hermanos Familia Valdés Y ahora Corazosito, ya no llores Y yo sabrán que cuando somos lentes Corazosito, ya no sufrán Corazos, cantos, yo vuelo arriba Como dice Lo que dice así en mi corazón Así es Lo que dice así en mi corazón Por tu cariño soltera Arriba, soltera, soltera Loco Tani, arriba Loco Tani, arriba Loco Tani, arriba Arriba, arriba, arriba Dice La mano arriba Corazos, arriba La mano arriba Arriba, arriba, la se llama Saler Arriba, dice Que la mano arriba Hay linda pasajitas Porque lo están poniendo Enter Hay linda pasajitas Por que lo están poniendo Loco Tani, arriba Que la hija ¡Arriba! 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 ¡Cuidado a la celopotonia! ¡Dónde está la gente basalere! ¡La gente basalere! ¡Dónde está! ¡La gente basalere! ¡Dónde está! ¡La gente basalere! ¡Arriba! 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 Tu cariño es para mí y caminas para mí tu cariño es para aquí y caminas para... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sus builders sotendido! ¡Amalice! ¡Amalice! ¡Arriba! 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 ¡Susodie�! ¡Amalice! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gos em Chaos! ¡Gos em Chaos! ¡Ay, gato! ¡Gos, gato! ¡Buenos bebidas, flores! ¡Za, za, za! ¡San Bajadino! ¡Za, zan, zan! ¡San Bajadino! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Tú ricas! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Y ahora no hay mundo! ¡Y las palmas arriba! ¡Buenas tres! ¡Buenas dos arriba! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Za, zan! ¡San Bajadino! ¡Za, zan! ¡San Bajadino! ¡Ay, gato! ¡Buenos bebidas, flores! ¡Buenos bebidas, flores! ¡Buenos bebidas, flores! ¡Aquí tuve! ¡Buenos bebidas, flores! 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 ¡Golera, amigos, arriba! ¡Amigos, arriba! ¡Za, zafa, chivikos! ¡Zafa, chivikos! ¡Rib bien! ¡Para la gente se libera! ¡Apiu! ¡Porque tienes que llorar! Amigo Porque tienes que llorar Si el amor ya se fue Es porque no te quieren El amor que vendrá, ella sí te amará Arriba, arriba, arriba Si un amor ya se fue, es porque no te guíen El amor que vendrá, ella sí te amará Arriba, arriba, arriba Vengan a los pasantes, arriba Señora Juan Andés, señora esposa Hola señora Cresencia Casillas La familia va de flores Arriba la marido Mira palas arriba Brazos arriba Mira palas arriba Arriba Y ya no tomes por favor Arriba Deja de cantarte Porque acabas un pinta, no vas a delincón Si ella quiere irse, dile que es el país Arriba Porque acabas un pinta, no vas a delincón Si ella quiere irse, dile que es el país Amigo Y ya no tomes más amigo Y andas un plazas así Y es amigo Tienes una más Deja así Arriba Deja así Ya no tomes más, ya tengo Y en las unas así Quizás tienes una más Esas y yo Arriba Juega así Zapadeo, Zapadeo, Zapadeo Zapadeo, Zapadeo, Zapadeo Zapadeo, Zapadeo Zapadeo Juega así Si no tomes más y haz lo mismo y haz lo mismo y haz lo mismo Este día Porque lo que yo digo ¡Cuáles son los días! ¡Seguimos yendo! ¡Seguimos gozando! ¡Con los cabios de los contanes! ¡Arriba! ¡Las balas arriba! ¡Las balas arriba! ¡Las balas arriba! ¡Zapaté! ¡Zapaté! ¡Las balas arriba! ¡Las balas arriba! ¡Una vuelta y así talas pasantes! ¡Una vuelta y así talas pasantes! ¡Una vuelta y así talas pasantes! ¡Aquí no vas dices! Desde lejos he venido ¡Solo buscando el amor! Y si no encuentro yo aquí, pues me van por allá Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Y si no encuentro yo aquí, pues me van por allá Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres dejalo Te regalo mi corazón, si quieres tómalo Si quieres llévatelo, si no quieres dejalo Arriba la mano Te regalo mi corazón Si quieres tómalo, si no quieres Pues déjalo, déjalo, no deja la que te vas a leer Arriba, arriba Arriba, la gente, vas a ver, ¡Arriba! Desde lejos he venido, solo buscando tomar Y si no encuentro yo aquí, pues me voy, ¡Uy, Raya! ¡Arriba! Desde lejos he venido, solo buscando tomar Y si no encuentro yo aquí, pues me voy, ¡Arriba! Arriba, dice, te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo, te regalo mi corazón Si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, ¡Arriba! 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 Si algún día te acorde el ras, la gripa se manteora Si algún día te acorde el ras, la gripa se manteora Arriba la palina, manos arriba, la braza arriba, la palina arriba La vida abandés, la vida flores Zapateo, 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 zapateo Arriba, arriba, dulce La gripa es en mis ojos, te digo adiós, adiós, adiós La gripa es en mis ojos, te digo adiós, adiós, adiós Me buscálas, me llamarras, pero nunca me conté Arriba Me buscálas, me llamarras, pero nunca me conté Arriba la pared Arriba la palina, ¿qué le hacía el otro? ¡Fuevánse! ¡Fuevanse! 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 La gente más aleña no lo va, ya no te gusta ¡Sah, sa, zat! ¡Sapateadito! ¡Sah, sa, zat! ¡Sapacadito! 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 ¡Pero qué rico! ¡Y ahora! Si te fijas, te desprecias, el amor que te of... ¡Cantamos, dice! Si te fijas, te desprecias, el amor que te of... ¡Cantamos, dice! Si algún día te acordarás, la gripa se martiora. ¡Y ahora! Si algún día te acordarás, la gripa se martiora. ¡Arriba los pasantes! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros, señores! ¿Dónde están los pasantes de moda? ¡Arriba! ¡Arriba los pasantes! ¡Cómo lo bailas! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Cómo lo bailas! Salty ¡Ya pa- rejoadito! ¡Ya pa- rejoadito! ¡Bravo! ¡Muévete! Si vas a pelearme, no va a mergullar para ti Si vas a pelearme, no va a mergullar para ti Y no podría vivir sin ti, ni un día sin tu cantador Y no podría vivir solterosa, ni un día sin tu Y no, y no meterte es mía, amor Y no, y no te vayas, por favor ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no te vayas, amor! Me quedaré contigo y loco Dani, ¿sí o no? ¿Dónde está loco Dani? ¡Loco Dani! ¡Arriba! ¡Loco Dani! ¡Arriba! ¡Loco Dani! ¡Arriba! ¡Rice a Dios! ¡La gente concha bomba! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ale con la mano! ¡Te dejaste llorando! ¡Me dejaste sufriendo! ¡Te dejaste, cantamos! ¡Me dejaste sufriendo! ¡Díjale! Pero nunca cerras verte Así es En brazos de otro catavo Pero nunca cerras verte En brazos ¡Oh, my God! No, que no me dejes guía, amor No, no No, que no te marchas, por favor ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a los pasantes! ¡Eso! ¡Vamos a ver a los pasantes! ¡Eso! ¡Vamos a ver a los pasantes! ¡Así, así! ¡Zapaté! ¡Vuelta, quita, vueltita! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Ven a esa vueltita! ¡Cómo lo baila de Juan Pardez! ¡Ya, ya! ¡Zapatéadita! ¡Ya, ya! ¡Zapatéadita! ¡Ya, ya! ¡Zapatéadita! ¡Arriba! ¡Sí, pasante! ¡Vuelta! 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 ¡Sí, pasante! ¡Vuelta! ¡Zapatéadita! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta! Si no te marchas, por favor Arriba la mano y el beso Palmas arriba todo el mundo Los brazos arriba todo el mundo Los palmas arriba todo el mundo La gente de los botánicos me lo van a enlace ahora Y ahora dice Sa, 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 sa Sa, 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 sa Con los gigantes de América ¿Dónde tenés solteras, dice? Ya no te lo puedo, no te lo puedo Quieres de nada como puedo Si ahora Ya no te lo puedo, no te lo puedo Quieres de nada como puedo Porque tú tienes tu esposa Arriba Ah, yo soy solterita Porque tú tienes tu esposa Ah, yo soy solterita Arriba la soltera, solteras, arriba Eh, yo soy solteras, arriba Eh, yo soy solteras, arriba Arriba, arriba Las mujeres solteras De este pasito, dale Cinturita, calerita Cinturita, calerita Cinturita Dale, dale, dale Arriba, arriba, dice Cinturita, calerita Por eso no puedo Abrazos, arriba Arriba, palmas, arriba ¿Dónde están las mujeres? Y ahora Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Dicen Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres Lleante Mujeres Que dice Que dice Que dice Que dice mi esposa, ay yo soy solterita, dale, 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 no te dejes esposa, ay yo soy solterita. ¡Ey! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas, palmas, palmas arriba! ¡Brazo, brazo, brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, hermanos, arriba, dice! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Cantamos! ¡Cantamos, dice! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Dichelita y margarita! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Ay, michelita y margarita! ¡Arriba los amigos! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, señores! ¡No lo therefore pasás de mahsanere! ¡Ey! ¡Vuelto, seda! ¡Y ahora! ¡Una vuelta! ¡Vuelto, seda! ¡Una vuelta, vuelto, seda! ¡Vuelto, seda! ¡Vuelto, seda! ¡Cómo lo veramos ahora! Una cua que chumar gareta, una persona y pa' margarita Una cua que chumar gareta, una persona y pa' margarita Oh marita, yo da un trito suyo y margarita, papá justito y que margarita ¡Venga vos! Yo da un trito suyo y margarita, papá justito y que margarita ¡Oye! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡Sa, sa, sapateadito! ¡Dónde están los contrarios! ¡Muchas gracias! ¡Para la señora más alente! ¡Y las palmas, palmas, pernas arriba! ¡Brazos, brazos, brazos arriba! ¡Y las palmas, palmas, palmas arriba! ¡Venimos bailando! ¡Oye! ¡Cantamos ahí! 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 ¡Y ahora! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Arriba la mano! ¡Familia Quispe! ¡Arriba familia Calizaya! ¡Eso! ¿Dónde están familia Calizaya? ¡Arriba! ¡La gente en la Huachata! ¡Arriba la Huachata! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ahora! ¡Y las manitas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Así se baila ahora la Huachata! ¡La Huachata! ¡Arriba! ¡La Huachata! ¡Arriba! ¡La Huachata! ¡Arriba! ¡La Huachata! ¡Qué bonito! ¡Cuánto tiempo te esperé! ¡Que vuelvas a mí! ¡Y ahora que a mi lado estás! ¡No te dejes! ¡Arriba! ¡Quítate conmigo! ¡Quítate mi amor! ¡Cuidate! ¡Cuidate mi amor! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Díselo lo que puede! ¡Díselo lo que puede! ¡Arriba los enamorados! ¡A ver! ¡Arriba los enamorados! ¡Arriba! ¡Cuando te has dicho cuánto tiempo te esperé! ¡Cuántos años te esperé! ¡5, 4, 6 años! ¡Y ahora! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los brazos arriba! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Como no bailas ahora! ¡Sasasasas pateadino! Sapsasaspateadino! Sapsasaspateadino! ¡Sapsaspateadino! Sapsasaspateadino! La gente es un foreigner ¡Eso! ¡Laric bajo nedo! ¡Cuando el tiempo te esperé! ¡Cuando el tiempo en paz a mí! ¿Qué dices? ¿Y ahora que a mi lado estás pronto diamante encer? Cuando el tiempo te esperé, ya vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás, no te descantamos otro Quédate conmigo, quédate mi amor Pídelo lo que quieras, yo te lo daré Quédate conmigo, quédate mi amor Pídelo lo que quieras, yo te lo daré Arriba los solderos ¿Dónde están las enamoradas? A ver ¿Cuándo dicen quédate conmigo? ¿Cuándo dicen las enamoradas? Ravina Calizaya, Ravina Valdés Ravina Flores ¿Dónde? Ahora dicen los que las doy Y ahora dicen los papales Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Sube conmigo La gente en la bachaca Un desgracia por la cedecina Vuelvete, vuélvete ¿Qué harás, hermanos? Un desgracia de la bachaca, Riva Dice ¿Cuánto tiempo te esperé? Conte vos Y ahora que a mi lado estás No te deje a mí ¿Cuánto tiempo te esperé? Y vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás Cantamos solteros ¡Arriba, dice! Quédate 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 ¿Cómo dice? Pide lo que quieras Con todas las pulmones Grite Quédate conmigo Quédate, mi amor Quédate, mi amor Pide lo que quieras Yo te lo haré ¡Laguay, chaco! Quédate ¿Qué dices? Quédate, mi amor Así es Pide lo que quieras Y yo te lo haré ¡Arriba, hermano! Quédate, amor Por siempre te amaré Tú de la vida Yo de te lo he enamorado Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Y las palmas arriba ¡Arriba, arriba! Arriba, lo pasaste ¡Pásate! Quédate conmigo Quédate, mi amor ¡Arriba, lo pasaste! Pide lo que quieras Yo te lo haré ¡Toma, dice! Quédate conmigo Quédate Quédate conmigo Quédate lo que quieras Yo te lo haré ¡Arriba! ¡Ey! ¡Así! ¡Sor! Desde la pasaste, 2023 Tres 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 Juan Valdés Señora Crescencia Arriba, la balas, arriba ¡Pirona! Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Y las palmas arriba ¡Ey, ey! Arriba, la manito ¡Vuévete, vuévete! ¡Vuévete, así! Soná buenos compadres A ver Una vueltecita ¡Esto! Una vueltecita ¡Esto! Una vueltecita ¡Eso! Arriba, la pasaste, 2024 Donde está la familia Calizaya ¡Arriba, arriba! La pasaste, 24 ¡Arriba, arriba! ¡Familia Mamani! Arriba, arriba, dice Por tu amor estoy llorando ¡Por ti! Por tu amor estoy sufriendo ¡Sólo por tu amor! ¡Cuántas veces yo te he dicho ¡Ven, amor! Que te quiero con el alma ¡Y ahora! ¡Viva! ¡Lay, ey! Lo que hago por tu amor, vida Lo que choco por ti, vida Lo que hago por tu amor, vida Lo que choco por ti ¡Muévete, así! Por ti, mujer ¡Ajá! Tú eres como una cerveza Y se toma y se bota Tú eres como la piedra Tirando en el camino ¡Anda vos! Tú eres como una cerveza Y se toma y se bota Tú eres como la piedra Tirando en el camino ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está Cervecita? ¡Arriba la Cervecita! ¡Arriba la mano! ¡Pero todos los Cotani! ¡Arriba la mano! ¡Locotani! ¡Arriba! ¡Locotani! ¡Arriba! ¡Locotani! ¡Arriba! ¡Familia Valdés! ¡Muévete, así! ¡Muévete, así! ¡Muévete, así! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Sas, as, as! ¡Sapateadito! ¡Hullarás a la que te va a salir! ¡Oiganos! ¡Una vuelta, así te lo pasas antes! ¡Eso! ¡Una vuelta, así te lo pasas antes! ¡Arriba! ¡Una vuelta, así te lo pasas antes! ¡Así, así! ¡Ey! ¡Ey! Por tu amor estoy llorando ¡Sí, sí! Por tu amor estoy sufriendo ¡Sólo por ti! Cuántas veces yo te he dicho ¡Caldabón! Que te quiero con el alma ¡Vuelta! ¡Vida! ¡La pie con muerta mordida! ¡Sólo por tu amor! ¡Vida! ¡La pie con muerta mordida! ¡La pie con muerta mordida! ¡Ventamos! ¡Por ti, mujer! ¡Y ahora! Tú eres como una cerveza ¡Se goza! ¡Se toma y se goza! Tú eres como la piedra Tirando en el camino ¡Arriba! Tú eres como una cerveza ¡Se toma y se goza! Tú eres como la piedra Tirando en el camino ¡Arriba! ¡Voy! 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 ¡Dónde está loco Dani! ¡Sí, sí! ¡Dónde está loco Dani! ¡La palma hacia arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡La brazo hacia arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡La palma hacia arriba! ¡Voy! ¡Arriba la manito! ¡Y la vueltita! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Ahora! ¡Una mordida! ¡Una mordida! ¡Así! ¡Una mordida! ¡Qué rico! ¡Muévete! ¡Muévete! Por tu amor Una vez más siento morir ¡Por tu amor! Por tu amor Una vez más siento morir ¡Qué rico! Sin tu amor Sin tu amor Y no sé vivir Y no sé soñar Y no sé qué hacer Quiero morir Sin tu amor Sin tu amor Y no sé vivir ¡Lo sé! Y no sé soñar ¿Qué andamos? Y no sé qué es que andamos Quiero morir ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Guamilia! ¡Guamilia! ¡Garizaya! ¡Guamilia! ¡Garizaya! ¡Guamilia! ¡Garizaya! ¡Guamilia! ¡Garizaya! 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 Y yo sufriré, si yo lloraré, y no sé qué hacer, quiero morir. Sin tu amor, y no sé vivir, y no sé soñar, y no sé qué hacer, quiero morir. ¡Lora! Prefiero estar junto a ti, amorcito de mi vida, nunca, nunca separarás, amarnos toda la vida. ¡Lora! ¡Lora! ¡Zapateo! 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 ¿Dónde te harás que te vas a leer? ¡Zapateo! 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 Prefiero estar junto a ti, amorcito de mi vida, nunca, nunca separarla y amarnos toda la vida. Sí, sí. Prefiero estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca separe, no, amarnos tú, dale a ti ¡Adiós, amor! ¡Zapateo! 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 ¡Dale, dale, dale, rezo! ¡Provido llorar, llorar! ¡Y ya no llores, ya no llores! ¡Por tu amor! ¡Ya no llores, ya no llores! ¡Por ella! ¡Ya no subras, ya no subras! ¡Por esa maldita! ¡Dale, dale! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapateo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapateo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Ey! ¡Familia Castillo! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Zapateo! ¡Los brazos arriba! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Vavilla Loaiza! ¡Amigo! ¡Fuerde! ¡Ya no tomes por favor! ¡Toma dice! ¡Amigo! ¡Deja, déjate de! ¡Ventamos! ¡Sí! 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 ¡Ven a un vaso de licor! ¡Soy a quién es irse! ¡Dile que se vaya! ¡Toma dice! ¡Porque acaba su tinta en un vaso de licor! ¡Soy a quién es irse! ¡Dile que se vaya! ¡Arriba! ¡Jueve! ¡Cae! ¡Wah! ¡Qué ricos señores! ¡Ende de los amigos que están tomando cervecita! ¡Jueve! ¡Los amigos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jueve! 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 Si un amor ya se fue, es porque no te quiero El amor que vendrá, ella sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiero El amor que vendrá, ella sí te amará ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Ay corazón! ¡Fuera tranquilo! Y en su brazo vas Por ese amor que no te quiere ¡Familia Loaiza! ¡Arriba la familia Loaiza! ¿Dónde está la familia Loaiza? ¡Familia Loaiza! ¡Familia Loaiza! ¡Familia Loaiza! Amigo, ya no me esponja Amigo, deja, deja de beber ¡Arriba! Porque acabas tu vida en un vaso de vigor Si ella quiere irse, dile que se va bien ¡Fuera! Porque acabas tu vida en un vaso de vigor Si ella quiere irse, dile que se va bien Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sublas así Y se ve que tienes una madre ¡Echa el señor! ¡Familia! ¡Familia Loaiza! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Familia André! ¡Familia Schama! ¡Familia Giugamia! ¡Familia Joaqu node! ¡Familia Schama! La madre es el señor Por lo que te pasó ¡Vuelve que así! Ya no tomes Ya no tomes Y esto es un caso así Y esto es un fin Y tiene su madre Es el señor Por lo que te pasó ¡Vuelve que así! Dime Dime la verdad Si encontrás otro amor mejor que yo ¡Dísalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Gracias loco Tani! ¡Arriba los pasantes! ¡Y ahora! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Pasantes! ¡Arriba! ¡Zapaté! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapaté a vida! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapaté a vida! Sonido PC Producciones ¡Muchas gracias! ¡Toma! ¡Muchas gracias señores! ¡La guacheta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias gracias a la guachaca! ¡Y ahora! ¡Una vetecita para ver cómo es! ¡Una vetecita para ver cómo es! ¡Arriba! ¡Zapamos! ¡Dime si te encontraste otro amor mejor que yo! ¡Dime si te encontraste otro amor mejor que yo! ¡Arriba! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Una vetea por olvidarme que yo! ¡Una vetecita para ver cómo es! ¡Una vetecita para ver cómo es! Y la gente va a salir ¡Ey! 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 ¿Dónde te vas a enamorar? ¿Dónde? ¿Cuánto dices? Dime la verdad Dime si tienes otro amor mejor que yo Dímelo por favor ¿Dónde te vas a solteras? ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Guavilla Castillo! ¡Arriba! 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 ¡Guavilla Loaiza! ¡Arriba señores! ¡Sigue! 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 Una bañecita para ver cómo es Una bañecita para ver cómo es ¡Cantamos dices! Dime si ya encontraste Otro amor mejor que yo Dime si ya encontraste Otro amor Juan Valdez ¿Qué pasa que encontrar? ¡Que goza! Que se presencia ¡Dice! Hasta mi vida te di Solo porque lo estoy a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Dejando orgullo en tu mar ¡Líbera tu corazón! ¡Ventamos! Ya no me mientas más ¡Liento, lliento! Yo sé que siempre es por ti ¡Que dice la bachana! ¡Libera tu corazón! ¡Libera tu corazón! ¡Juntos seremos feliz! ¡Libera tu corazón! Una bañecita para ver cómo es ¡Arriba! Una bañecita para ver cómo es ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta gracias Loco Tami! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vamos bailando! ¡Así, así! ¡Nos vamos gozando! ¡Así, así! ¡Nos vamos bailando! ¡Así, así! ¡Dónde están las solteras hoy! ¡Muchas gracias! ¡Una canción a los vagos! ¡Una te mitad las toma más! ¡Libertad! ¡Sap! 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 ¡Abra! ¡Abra todo el mundo cantamos ahora! ¡Arriba! ¡Una bañecita para ver cómo es! ¡Una bañecita para ver cómo es! ¡Una bañecita para ver cómo es! Dime si que encontrarte Otro amor Otro amor mejor que yo Que más hay que encontrar Si yo te a mi despertar Y hasta mi cuerpo te di Solo por querer estar arriba Dime si eres un niño Si es monto y mejor olvidarme Dejando orgullo Libre de tu corazón Ya no te vienes más Yo sé que soy por ti Ven a mis brazos de amor Juntos seré vos Una valdecina, valdecina Una valdecina, valdecina Jorrión Castillo ¡Eh! 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 ¡Buevía Valdés! ¡Muchas gracias, cordial! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Familia Valdés! ¡Familia Valdés! ¡Familia Valdés! ¡Gracias hermanos! ¡Ven a Cotani! ¡Sap! 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 Bailando Una partecita para ver como es Una partecita para ver como es Y ahora ¡Ey! 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 ¡El bloque familia por siempre! Maravillosa, maravillosa Gracias, gracias Locotani ¿Dónde está Locotani arriba? Para mi gente maravillosa Locotani Arriba, arriba Y la palma se arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Y la palma se arriba Arriba, arriba ¡Vámonos o vaynes con la bocca! Y ya, ya, ya está te avino Ya, ya, ya está te avino Como es Bolivia ¡Uf! Para que no sea dorado, a ver ¡Dice! Cuanto tiempo te esperé ¡Ey! Y vuelvas a mí Y ahora que a mi lado estás, no te deje ir Y lo cantamos Y ahora que a mi lado estás, no te deje ir Arriba Y lo cantamos Y salte conmigo Quédate mi amor Pídelo que quieras y yo te lo daré Y ahora que a mi lado estás, no te deje ir Y ahora que a mi lado estás, no te deje ir Arriba, arriba Para las hijos de Juan Valdés, para las señoritas que te presenta ahí Muchas gracias para Juan Valdés, las señores de ciencia, la ciencia Muchas gracias a los pasantes de 2023, los pasantes de 2024 Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta no te dejes ¡La Guasaca! ¡No te dejes que vuelvas a mirar! ¡Loco Dani! ¡La Guasaca! ¡No te dejes que vuelvas a mirar! ¡Arriba! ¡Y todo el duro! ¡Quítate conmigo! ¡Dice! ¡Quítate mi amor! ¡Juerte, fuerte! ¡Quítelo que quieras! ¡Yo te lo dejes que vuelvas a mirar! ¡Arriba! ¡Quítate conmigo! ¡Quítate mi amor! ¡Pídele lo que quieras! ¡Y aquelos huyeras ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Zapató! 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 ¡Este pasito se va a finalar! ¡Y este pasito se baila así! ¡Y este pasito se goza así! ¡Y este pasito se baila así! ¡Arriba dice! ¡Quítate conmigo! ¡Quítate mi amor! ¡Pídelo que quieras! ¡Quítate mi amor! ¡Quítate conmigo! ¡Quítate mi amor! ¡Pídelo que quieras! ¡Y este pasito se baila así! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡A mí y a Valdés! ¡Muchas gracias a los pasantes! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Juan Valdés! ¡Señora presencia! ¡Y los pasantes 2024-25! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Gracias a la próxima! ¡Y a una! ¡Nos vamos bailando! ¡Así, así! ¡Nos vamos bailando! ¡Así, así! ¡Nos vamos bailando! ¡Así, así! ¡Y los hermanos de Azuruy! ¡Hermanos, hermanos! ¡De Churdón! ¡Hermanos, hermanos! ¡De Churdón! ¡Hermanos, hermanos! ¡De Churdón! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias a la próxima!